Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí me encuentro en el Teatro Presidente, en la ciudad de San Salvador, en El Salvador, y hemos estado desde ayer a la noche montando todo el sistema de sonido, iluminación, backline, tarimas, estructuras y pantallas para el tributo a Carlos Santana. Les voy a ir contando parte del proceso de cómo comenzamos a trabajar el asunto del sonido hasta que lleguemos a la mezcla final. Lo primero que hicimos fue alinear el sistema, una vez con el sistema alineado, comenzamos a ecualizar el sistema para que reaccione bien en la acústica de este teatro. Y la prueba final de esto lo hemos hecho con los tres micrófonos principales, son tres cantantes que van a estar acá, con micrófonos inalámbricos Shure Beta 87, y hemos ya dejado esos micrófonos sonando súper rico. Ya en unos minutos que esté montado el backline y la microfonía, vamos a comenzar con la prueba de sonido y les voy a ir relatando qué le vamos a hacer a cada uno de los canales. Ok, vamos a comenzar con el bombo. Bueno, estoy primero ajustando la ganancia. Estoy dando nivel, cuidando que los niveles queden alrededor del cero, ¿no? Todavía no he ni ecualizado ni aplicado sus bajos, pero voy a dejar encendido ya el high pass filter y voy a dejar encendido el ecualizador. Sí se siente bien todo lo que es la parte bajo, medio, 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 alto y alto en el sonido del bombo. Está con un micrófono Sennheiser E602, unido bastante pesadito. Entonces ahora le vamos a agregar, en la auxiliar 12 tengo el subbajo, lo vamos a empezar a agregar. Ese feedback que me dio, en grave, es normal, los subbajos son bien poderosos los que estamos usando. Entonces le voy a aplicar un gate. Y al aplicarle un gate, van a ver que vamos a solucionar el problema del feedback en graves que se estaba generando. La verdad es que con bien poquito subgrave ya me agarró un montón de cuerpos. Ese bombo ya queda bien pesado. ¿Qué es lo que le hicimos? Tenemos por el momento ganancia y la verdad es que así, flat, ese micrófono está sonando increíble con ese bombo. Bueno, no creo que le agregue mucho más. Vamos a ver durante la mezcla. Es probable que me toque agregarle a lo mejor un poco más de agudos o medios conforme a los demás instrumentos intenten taparlo. Entonces, para que aparezca en la mezcla, a lo mejor agregamos un poquito. Por el momento así suena súper. Y fuera de la ganancia, pues le agregue subbajo que lo tengo en el auxiliar 12, que lo tengo post. Y bueno, solo al final al bombo le agregamos un compresor con el que estoy solo vigilando que los picks no se me arranquen y el bombo suene bien parejito. ¿Ok? Ok. ¡Caja! Ya le apliqué high pass filter en la caja. La caja no la necesito que llegue tan abajo en frecuencia como el bombo. Y estoy procurando que me dé un nivel correcto que no se me escape aquí en la mezcla. No le voy a agregar compuerta pero sí le vamos a agregar compresión. Y a este sí le vamos a ecualizar. Está con un micrófono Shure SM57. Ok, dame bombo y caja. Ok. Nos pasamos entonces ahora al hi-hat. Vamos con el hi-hat, por favor. Estamos en el hi-hat ahora. El hi-hat sí le puse un high pass filter casi al máximo. Lo estoy dejando flat por el momento. Vamos a ver si después durante la mezcla me exige algún tipo de ecualización. La verdad es que está reaccionando muy bien el sistema hoy día. Entonces, así flat estamos bastante contentos. Vamos a pedirle ahora que toque bombo, caja, hi-hat para ir comparando niveles. Ok, dame bombo, caja, hi-hat. Super, nos vamos ahora con el tom 1. Lo primero que hago es que lo voy rotulando para que ya me quede la consola marcadita. Una vez rotulado vamos a agregar solo ganancia y ya suena riquísimo esto. Vamos a poner high pass filter que es el tom 1. No requiero que llegue tan arriba. Está genial, pero a este sí le vamos a poner compuerta, le vamos a poner gate. Cosa de que cuando le dé a la caja bien duro pues no se abra el canal del tom. Perfecto. Está con compresor, está con compuerta, tiene una pequeña ecualización y high pass filter. Una vez que ya termine de mezclar los tomes así en seco les voy a agregar efecto. Así que rapidito nos vamos a meter a los efectos. Ok, tom de piso. En este caso solo estamos con dos tomes que serían el tom aéreo y el tom de piso en floor tom. Ya lo tengo rotulado ahí. A ver, tengo una duda con una frecuencia entonces la realcé para poder detectarla bien. Dale bien duro a la caja, a ver. Ok, ahora dame bombo, tom de piso. Bombo, tom de piso. Ahora voy a agregarle sub bajo al tom de piso. Si se dan cuenta solo al bombo y al tom de piso les he agregado sub bajo, es decir, frecuencias abajo de 100 hertz. Vamos con los aéreos, partamos con el aéreo de tu lado derecho, donde está tu ride. Pégale al micrófono por favor. Perfecto, sigamos ahí. Tengo un overhead, lo único que le hice fue poner high pass filter, después voy a ver si tengo que corregir algún detallito de ecualización, por el momento a mí me suena muy bien. Ok, el del otro lado ahora. Ahora, voy a empezar a trabajar rápidamente los efectos de la batería, vamos a poner un reverb hold. Ok, dame la caja por favor. Tom 1. Tom 2. Super, regálame un ritmo completito ahora. Muy bien, muy bien, veamos el bajo Moisés. Lo primero que vamos a hacer es rotularlo para saber que en este canal está el bajo. Vamos a ver ¿Tocas frecuencias bien bajas? Por favor, Moisés, ¿notas bien bajas? ¿Tocas frecuencias bien bajas? ¿Tocas frecuencias bien bajas? ¿Tocas frecuencias bien bajas? Ojo, veamos batería y bajo. Vamos. Lo sacamos. Vemos batería y bajo. Lo sacamos, la batería, y bajo. Bien, y coco lo sacamos de un Ok, super. Vaya, ya terminamos la batería y el bajo que es la base, no todos los músicos han llegado, partimos un poquito antes de lo presupuestado de la prueba de sonido, pero estamos tratando de ganar tiempo. Mientras siguen instalando los demás instrumentos, pues hacemos una pausa y seguimos ya con la prueba de sonido de los demás instrumentos y después ya todos juntos.